El pueblo me amas del final, a la familia te puse De mujeres viajes como viejo, no sé si no hay lo que hizo A este lado, a la vieja de mi familia, de mi familia, de mi familia Tu espTT, tu espiritu que diving, de mi familia, de mi familia Tu espiritu y mi familia, de mi familia, de mi familia De mi saliva, de mi familia Y les quito por aquí, si preguntan quién tiró, échenme la culpa a mí. La cantinera le dice, te pusieras abusado, no vaya a venir el pancho y te encuentre desarmado. No tengas miedo, mungaca, y no lo creas tan grosero, el que desarme a Domínguez vendrá forrado de acero. El pancho llegó corriendo, buscas a Raúl primero, ríndete y da la pistola, y acompáñame grosero. Música 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 Entonces dice Raúl, de verte yo me confundo, alístate comandante, que nos vamos de este mundo. Cuando el comandante vio, por medio de su torpeza, los palazos recibió, en medio de la cabeza. Música Música El comandante cayó, con los brazos bien cruzados, mamacita de mi vida, vas que era gallo jugando. Música Cuando Chito reyes vio, a su gallo más herido, por eso te anticipé, que vinieras prevenido. Música Al otro día muy temprano, lo escoltaron federales, para darle sepultura, allá por los arenantes. Música Y en ese pueblo de San Marcos, deben de andar con cuidado, porque poniéndose al brinco, no respetan ningún grado. Música Ya me voy a despedir, que sea muy grata memoria, el corrido de Domínguez, quedó grabado en la historia. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya!